¿Qué tal amigos? Mi nombre es Lluvia Rodríguez, seguimos aquí en PBO Noticias, en la señal de Radio 91.9 de la FM y en absolutamente todas las plataformas digitales y también, por supuesto, vía streaming. Antes, algo importante que comentarles. Si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Clubes o Asesor Financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos, solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso gracias Presta Club. A esta hora de la mañana nosotros, además de recoger, por supuesto, los reclamos, las denuncias, los pedidos de ayuda del interior del país, acostumbramos ir a la fuente directa. Y esta vez nos comunicamos con el monseñor José Antonio Euregan Selmi, arzobispo metropolitano de la región Piura. Él pide a nombre no solamente de la iglesia y de la sociedad civil que se organiza siempre para adelantarse y resolver problemas que los afectan directamente. Organiza una colecta, ¿no es cierto?, para resolver el problema del oxígeno o intentar, en todo caso, resolver el problema del oxígeno. Bienvenido a PBO, Monseñor. Muy buenos días, señorita Rodríguez. Un saludo a través de usted, al señor Fili Bater, a todos los que trabajan en PBO Digital y sobre todo a la gran legión de oyentes y televidentes que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Y efectivamente, Fili está acá también en la producción, lo está escuchando y nos gustaría conocer esta campaña que realiza usted en representación de la iglesia y de toda la sociedad civil. Bueno, mire, debido a la dramática situación de escasez de oxígeno que está padeciendo el Perú y en particular la región Piura, la iglesia que ya viene haciendo desde el año pasado campañas de oxigenación, pues ha visto la necesidad de lanzar esta campaña que llamamos Respira Piura, que tiene como meta recolectar 700.000 soles que harán realidad la adquisición de una planta de oxígeno de 20 metros cúbicos con un booster o acelerador de potencia también de 20 metros cúbicos que nos va a permitir llenar hasta un máximo de 48 cilindros de 10 metros cúbicos por día. Digo dramática la situación porque hay muchos enfermos contagiados que obviamente con supervisión médica se están tratando en sus hogares, en sus casas, que necesitan de estos cilindros de oxígeno y por ejemplo en las últimas semanas las parroquias, hay varias parroquias que podían llenar en los distintos distribuidores de oxígeno de Piura hasta 45 cilindros diarios que están llenando menos de 15 y hay gente que está muriendo por falta de oxígeno, que no es un insumo cualquiera, está certificado y catalogado por el Ministerio de Salud como medicina. Entonces de aquí mi llamado a través de ustedes y les agradezco esta oportunidad para que todos se sumen a esta campaña y podamos hacer realidad esta planta de oxígeno, pero quisiera abusando de su tiempo precisar. Son 700 mil soles, sí, que nos va a permitir adquirir esta planta de oxígeno, pero además el traslado de la misma desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Piura. La instalación, el acondicionamiento de la planta porque va a tener que ser construida una casa de máquinas especial para la misma y garantizar el mantenimiento de la planta por un año. La planta, Dios mediante, va a ser fabricada por Moasa, que es motores diésel andinos, y esta campaña Respira Piura es hermana de la campaña Respira Perú, que como ustedes muy bien saben, es una campaña de la Conferencia Episcopal Peruana de la Sociedad Nacional de Industrias de la Universidad de San Ignacio de Loyola. La semana pasada, gracias a Respira Perú, hemos podido hacer entrega de una planta de oxígeno similar a esta al Hospital Cayetano Heredia de Salud de Piura. Está ya brindando oxígeno a 24 camas UCI o UCIN, pero ahora necesitamos esta para llenado de cilindros. Sí, justamente hoy, esta mañana, hablamos con el señor Ricardo Márquez, en representación justamente de la Sociedad Nacional de Industrias y de Respira Perú. Qué importante la labor no solamente de la Iglesia, sino de organizaciones que se suman a resolver problemas, digamos, que tienen que estar a cargo de las autoridades regionales y centrales. También me gustaría escuchar o que usted nos grafique la situación de Piura en cuanto a la segunda ola, ¿no es cierto? ¿Cómo se comporta la población? ¿Qué mensaje les enviaría usted, además? Bueno, la situación es, a pesar de que estamos calificados simplemente con un riesgo alto, la situación por las informaciones que yo recibo de los sacerdotes y de las parroquias que están muy descentralizadas y que, por lo tanto, realizamos un trabajo capilar, es una situación bastante dramática, ¿no? Los números de contagios siguen aumentando, el número de los fallecidos. Yo he hecho también mi trabajito de matemáticas y comparé, por ejemplo, los fallecidos de enero del 2020, cuando la pandemia no había comenzado en Piura, ese mes del año pasado ascendieron a 451, según el SINADER, y en enero de este año han fallecido 1.135. La diferencia son 684 fallecidos en el primer mes del año, es decir, 22 fallecidos por día, que se presumen que son todos de COVID, porque esa es la diferencia entre los que normalmente, vamos a decir, fallecen, digamos, y el aumento que hemos registrado el año 21, es decir, 22 piuranos por día están falleciendo, por lo menos en lo que es el mes de enero, ¿no? Y para utilizar una imagen del señor Waters es como si se hubiesen pues caído en Piura dos aviones, ¿no? Entonces, es una situación bastante dramática, ¿no? Y este, faltan reactivos en los hospitales, faltan las medicinas propias para combatir este, la enfermedad de COVID, personal sanitario, médicos, enfermeras, hay veces también les escasean los equipos personales de producción y eso nos está obligando ya desde el año pasado, obviamente, desde la caridad de Cristo, que es lo que nos impulsa a nosotros como iglesia, a tener que hacer este tipo de campaña para tratar de ayudar y paliar, porque la labor del Estado, sinceramente, deja mucho que desear. Hoy día salió una información en un diario local aquí de Piura, el nuevo ministro de Salud había dicho que se necesitan por lo menos 350 plantas de oxígeno medicinal solamente para cubrir lo que son todos los hospitales, digamos, a nivel nacional, ¿no? Imagínense usted en la situación en la que nos encontramos. Y en la que nos dejó, en la que nos dejaron además los otros ministros de Salud, ¿no? Algunos, digamos, nuevamente repiten y culpan a los gobiernos pasados, pero cuando uno asume la responsabilidad de ser presidente de un gobierno de transición o cuando le tocó a Martín Vizcarra asumir el gobierno después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, asume todos los problemas también estructurales de nuestro país y debe buscar solucionarlos. Recuerdo que Martín Vizcarra prometió hospitales como si eso realmente fuera tan fácil, ¿no? Y luego viene la gestión de Víctor Zamora, de Pilar Massetti, de la señora Inostrosa y nos encontramos en esta situación cuando las propuestas no solamente salen desde los medios de comunicación con entrevistas con especialistas, sino también de organizaciones y de instituciones tan importantes como lo es también la propia iglesia, ¿no es cierto? No, y una cosa particular que tiene Piura, también quisiera precisar es lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos sufrido lo peor del fenómeno del niño costero del año 2017. Por algo se dice de que Piura es la madre del niño, ¿no? Y entonces, ese año la red sanitaria y hospitalaria se vio seriamente afectada y debisitada. Han pasado cuatro años, es muy poco lo que se ha hecho para recuperarla. Y por lo tanto, ahora que ha venido la pandemia desde el año pasado, nos ha encontrado muy mal parados en una peor situación que otras regiones del Perú. Eso también hay que tenerlo en cuenta en el caso específico de Piura. Y también de Tumbes, porque mi preocupación pastoral abarca también el departamento de Tumbes. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Ah, le quería consultar además, ¿dónde pueden buscar información sobre números de teléfono, números de cuenta, cuál es la página oficial, para que no haya ningún inescrupuloso que se aproveche de esta campaña? Sí, mire, tenemos el Facebook del Arzobispado de Piura. Ya. Están ahí las cuentas bancarias del Banco de Crédito del Perú, que son dos, una en soles y una en dólares, donde pueden hacernos llegar sus donativos. Está también una cuenta en Caja Piura, en soles. Y tenemos un yape a nombre del secretario técnico de nuestra comisión, Respira Piura, que es el señor César Sánchez Valladares, que es el teléfono 920-795-669. Repito, 920-795-669. Ahí pueden también a través del yape hacernos llegar cualquier donación. Y decir que no hay donación pequeña. Es decir, a veces un pequeño grano de arena puede marcar exactamente toda la diferencia. Y como los católicos estamos viviendo en este tiempo la cuaresma, que es un tiempo de penitencia, pero es un tiempo donde también tenemos que vivir la caridad, nuestro lema justamente es en cuaresma donemos oxígeno. Pero asegurar que esta planta, que ojalá podamos verla hecha realidad, va a estar a disposición de todo aquel que la necesite. No va a ser una planta exclusivamente para los católicos o para los cristianos, sino para toda persona que lo necesite, sin distinción de tipo alguno. Muy bien. Y como dice un maestro espiritual, y quisiera terminar con esta frase si me lo permite, para que el mal triunfe solamente se necesita una cosa, que los buenos no hagamos nada. Y por eso mi invocación, para que todos nos podamos sumar a esta campaña, porque no hay donación pequeña. Toda donación es grande cuando se da desde el corazón y con mucho amor al prójimo. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación, por la información y por iniciar además esta campaña tan importante en favor de la región Piura. Entonces hemos escuchado al Monseñor José Antonio Euregan Selmi, arzobispo metropolitano de Piura. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.